La sonora bonita, con amor Mírame a los ojos, deja de llorar Junto a ti me encuentro, ya no sufro más Mírame a los ojos, deja de llorar Junto a ti me encuentro, ya no sufro más Sabes mi amorcito, que te quiero a ti Por Dios te lo juro, no hacerte más sufrir Sabes mi amorcito, que te quiero a ti Por Dios te lo juro, no hacerte más sufrir Oye mi amorcito, quiero que brindemos Olvidando el pasado, ya te nos queremos Oye mi amorcito, quiero que brindemos Olvidando el pasado, ya te nos queremos Con cariño, Paripiado y San Donato Vaya Víctor Domingo Aunque estando lejos, no te traicioné Solo en ti pensando, las noches pasé Sabes mi amorcito, que te quiero a ti Oye mi amorcito, quiero que brindemos Olvidando el pasado, ya te nos queremos Oye mi amorcito, quiero que brindemos Olvidando el pasado, ya te nos queremos Oye mi amorcito, ya te nos queremos Oye mi amorcito, quiero que brindemos Olvidando el pasado, ya te nos queremos Olvidando el pasado, ya te nos queremos Olvidando el pasado, ya te nos queremos Tabipiado el pasado, ya te nos queremos Olvidando el pasado, ya te nos queremos